Bien, en esta ocasión veremos el proceso de lo que es instalación y desinstalación de programas lo que es en Mac OS Esto aplica para todas las versiones de Mac OS y no solamente para lo que es Monto Online Bien, en este caso la primera forma, lo más directa que hay es a través de la App Store En este caso está en la sección de aplicaciones gratuitas Las que ya están instaladas, obviamente ya dicen instalada Voy a seleccionar esta, que se llama CleanMyDrive Bien, y le voy a dar que se instala Vemos como se va al Launchpad Hace lo que es el proceso de descarga y aquí mismo va a ser el proceso de instalación Todo sin que uno intervenga ni tiene que seleccionar ninguna opción Ahí la tenemos Bien Voy a cerrar la aplicación Me voy a ir al Launchpad Bien, esto fue lo que es la instalación Para desinstalar Lo único que tengo que hacer es mantener presionado Todas aquellas aplicaciones que tengan lo que es Esta X Las voy a poder desinstalar desde aquí mismo Obviamente perderá la confirmación de la eliminación Bien Algunas aplicaciones no tendrán icono Como por ejemplo esta que tenemos aquí O Estas otras que tenemos acá Las razones De las que no tienen la que es el icono para eliminar Lo primero Es que son aplicaciones que vienen Por defecto con Mac OS Así que no las podemos desinstalar Y la otra es porque son aplicaciones que no fueron instaladas desde la App Store Sino desde una página externa Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, en este caso vamos a irnos al Finder Vamos a ubicar la aplicación Y lo único que vamos a hacer es que la vamos a arrastrar a la papelera Nos va a pedir la contraseña En el caso de que la tengamos activada Y es todo lo que tenemos que hacer Bien Cuando se trata de una aplicación Que viene desde una página En este caso Voy a utilizar lo que es Firefox Que ya lo tengo aquí desinstalado Perdón He descargado Es un archivo DMG Para que no tarde tanto el video Lo descargué previamente Le voy a dar doble clic Bien Me aparece esta ventana Y yo lo único que tengo que hacer es esto Arrastrar el icono de la aplicación Hacia el icono de la carpeta de aplicaciones Y listo Es todo La desinstalación en cualquiera de los casos Es exactamente la misma En algunas páginas Podrán encontrar Que existen aplicaciones O alguna aplicación especializada En la desinstalación de programas En macOS Esto se debe A que lo único que estamos haciendo Es eliminando el archivo .app Y que sabemos que pueden quedar Algunos restos De la aplicación Archivos de configuración Por ahí perdidos Y este programa Pues lo que hará Es eliminarlos Esos restos de la aplicación Pero no hay ningún problema Por esto Aunque nosotros dejemos Esos restos ahí Realmente No veremos ningún efecto nocivo Ni Ningún retraso Ni ningún mal funcionamiento En nuestro sistema operativo Ni en nuestro equipo Como podría ocurrir En Windows En un momento determinado Así que Aunque mencionan Que es el desinstalador Que se le olvidó Que no se le puso A macOS También En la mayoría de los casos Es una aplicación Completamente Innecesaria ¿Ven? Bueno Es todo Espero que les haya servido Como ven El proceso De instalar Y desinstalar programas Es muy sencillo Existen otros programas Que Nosotros los descargamos Desde páginas Y que no tienen Ese proceso de instalación Que es vía rastre Sino que todavía Conservan Ese sistema De Darle siguiente 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 Hasta llegar a un botón De finalizar Como ocurre En lo que son Los programas de Windows Bueno Eso es todo De mi parte Espero que este video Les haya sido De mucha utilidad Gracias por ver el video